Gracias compañeros, en este informe especial a esta hora ya inicia la sesión correspondiente a este día viernes, un día inusual en el Palacio Legislativo Hondureño. Han iniciado con reformas a varias leyes, pero ha ingresado un proyecto de ley enviado por parte del Poder Ejecutivo, ley de aceleración económica que incluye reformas a varias leyes e impuestos por el tema del coronavirus. En estos momentos con la presencia del comisionado de COPECO, el diputado Gabriel Rubí y el viceministro de los despachos de salud, don Nery Conrado Cerrato. Para explicar en qué consisten varias reformas a estas leyes que se han enviado acá en el Congreso Nacional. Gracias compañeros, para describir un poco de lo que está ocurriendo, aparte de las reformas que ya se están dando, que pocos son los diputados de las bancadas del Partido Libertad y Refundación, la bancada del Partido Liberal, que han llegado hasta el Congreso Nacional. Sí observamos completa la bancada del Partido Nacional, pero las demás bancadas aún los diputados son pocos que se han hecho presentes. Estaremos haciendo un nuevo contacto cuando ya inicie el debate y discusión de esta ley de aceleración económica que ha enviado el Poder Ejecutivo en estos momentos, cuando ya hay varias personas de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo y de igual forma miembros de SINAGER presentes para varias reformas que se aprobarán acá en el Congreso Nacional. Mientras tanto, regreso con ustedes.